Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. FPS, entrenamiento de juegos, PC portátil gamer, 300HZ, RGB, Intel décima generación de CPU, i710850H, 16GB RTX 2070 Max Q8G, 1TB SS de Windows 10 Home. Juegos, jugadores, amantes de juegos. Tipo de memoria del sistema, Sodim. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.